Hay que pensar que siempre estamos en el principio. We are always in the beginning. Hay muchísimas reflexiones, reflexiones sobre el espacio en el cual hemos cambiado, hemos crecido, hemos creado una comunidad consistente que estudia, que participa, que es mucho más responsable por su identidad, que al mismo tiempo que se integra no olvida quiénes somos, cuál es el pasado que llevamos, cuál es nuestro legado, nuestra responsabilidad de enseñar y de transmitir a nuestros hijos. Todo esto se ha fortalecido enormemente y creo que es parte de nuestra labor, indudablemente. ¿Y cómo trabaja la minoría? De atrás a esos días, 20 años atrás y ahora. ¿Está creciendo? ¿Está creciendo más corto? El judaísmo ha crecido en España por varios factores. Comunidad argentina que ha llegado, comunidad venezolana que se ha integrado, comunidad israelí que ha buscado negocios en Barcelona y esto lo ha beneficiado enormemente a la comunidad que vive en esta ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!